El martes en bolsas europeas, Stoxx 600 es el índice de grandes valores europeos. Ha cerrado con un descenso del 0,18%. El Stoxx 50 ha caído un 0,15%. Y entre los grandes índices nacionales, el británico FT100 perdiendo un 0,14%. Alemán DAX a la baja un 0,13%. 0,01 poquito. El CAC 40 abajo e IBEX 35 con esas caídas también muy reducidas del 0,07%. Por sectores, siempre les echamos un vistazo a estas horas. Hay ganancias en automóvil del 0,52%. En bancos del 0,37%. Sube en materias primas un 0,8%. Más de medio punto se anota petróleo y gas. 0,8% tecnología europea y viajes y ocio con avances cercanos al 1%. En el lado de las caídas, mala jornada para distribución de energía, menos 1,6%. También para telecomunicaciones restan un 0,9%. Descensos también en el entorno de medio punto para alimentación y bebidas, para químico y construcción y materiales. Y sector asegurador, otra de las industrias cotizadas que ha perdido más del 1%, sobre todo por MUNISRE, que lidera las pérdidas en Eurostox 50. Esos valores individuales. MUNISRE se deja un 2,8%. Pierde Enel, un 2,56% a la baja Allianz. Un 1,7%. Se deja Iberdrola, Sangobens, Anofi, más del punto porcentual. En el lado de la subida, SAP. En reacción a los resultados presentados anoche, gana un 2,25%. Aún así, ha cerrado lejos de los máximos del día. Los llegó a tocar en los 223,20 céntimos. Ha terminado negociación en los 215,5%. Subidas en empresas de lujo, también industriales. Vemos así, Lord Lusotica, Airbus, ASML. Hoy ha habido comentarios de su consejero delegado. Gana el título un 1,40% en los 666,80. De última, ahora en el mercado español, tenemos hecho relevante de Iberdrola. Certifica el cierre, ya anunciado el pasado mes de agosto, de esa adquisición de la empresa británica North West. El precio, esos 5.000 millones de euros, que ya se sabía. Y con este movimiento, Reino Unido se convierte claramente en el primer país de la compañía de Iberdrola por base de activos de redes. Una operación que se ha estructurado, dice el comunicado, mediante compraventa de participaciones representativas y una ampliación de capital dineraria. Movimiento estratégico, clave para la eléctrica española, que transforma su perímetro de manera considerable. Reino Unido se convierte para Iberdrola en el primer país. Para ella, por base de activos de redes, con unos 14.000 millones de euros, seguido de Estados Unidos con 13.300 millones. Una Iberdrola ya la hemos visto cerrar, como el resto de utilities con caídas. Descensos que ha experimentado del 1,53% en los 13,83 euros. Caídas sobre todo en Ibex para empresas renovables. Sufriendo las dos, Acciona pierde la filia de un 5,8%. Se deja la matriz de un 4,12. Caídas en Solaria del 3,63. Celnex ve abaratarse su acción un 2,3% en los 34,60. En el lado de la subida, Sindra ganando un 3,8. Subiendo fluido a un 2,5%. Puts avances del 2,38%. Y en estos momentos, en mercados americanos, tenemos la negociación en la que se imponen las ventas. Pierde SP500 un 0,28%. 5.837 se dejan hasta acción un 0,26 en 20.309. Caídas en Dow Jones, 80 puntos, un 0,19 para el promedio en los 42.850 enteros. En otros mercados ya hemos ido viendo lo que está pasando en mercados de bonos. T-Note, referencia a 10 años del Tesoro de Estados Unidos, subiendo el retorno hasta el 4,21. Ganancias también en interés para el Bund alemán, 2,32. Los italianos en el 3,55, español en el 3,02. Y a estas horas, en Forex, en mercado de divisas, tenemos el par euro-dólar en 1,0806, con apreciación para el billete verde del 0,10%. Y en commodities, precios del petróleo evolucionando al alza. La referencia americana West Texas, encareciéndose el barril un 2,30% en 71,65. Y el consultorio de bolsa que empezamos enseguida, hoy con Pepe Bainat, de Bolsas y Futuros, y Javier González, de Crypto Forex Systems. 91-533-1851 o 609-224716 para las notas de voz y WhatsApp. De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados. Con Javier García Viviani, Radio InterEconomía. En Endesa, mejoramos el precio de la luz a 9 de cada 10 hogares. Toma una decisión formidable y cámbiate ya. Bajamos el precio de la luz y te lo mantenemos durante 3 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. Sí, con una simple llamada al 679-482040 puedes ponerte en contacto directo con el experto en seguros José Luis García Ochoa, revisar todas tus pólizas y beneficiarte de grandes promociones. No lo dudes. Llama al 679-482040. Consigue la mejor atención, el mejor servicio y los mejores precios. Confía en un profesional de seguros con 30 años de experiencia. Llama a José Luis García Ochoa al 679-482040 y rentabiliza tu dinero. Sintonizan Radio Inter Economía. Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso Castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El Castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el barco. Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. Búscate una excusa para descubrir el felino salvaje de la península ibérica. Para explorar el árdeco con Tamara de Lempica. Para desentrañar el fenómeno de casa en llamas. Búscate una excusa y conéctate a CaixaForumPlus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. CaixaForumPlus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa. El consultorio de cierre de mercados. Así que bolsas caen, retornos, rendimientos de los bonos suben, mientras inversores, el mercado sopesa, entre otros factores, la incertidumbre de cara a los resultados de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Hablando de esa cita, cuenta New York Times que el CEO, el consejero delegado de JP Morgan, Jamie Dimon, estaría considerando un papel, tal vez el de secretario del Tesoro, si la vicepresidenta demócrata, Kamala Harris, gana las elecciones presidenciales. Daimon no está dando a conocer públicamente, cuenta el periódico, su postura por temor a represalias en caso de que gane Donald Trump, el candidato republicano, según lo que cuenta el New York Times a estas horas. Son las 6 y 9 de la tarde, 5 y 9, si nos escuchan desde la Comunidad Canaria, y arrancamos el tiempo del consultorio de bolsa con Javier González, Cryptoforex Systems. ¿Cómo va todo, Javi? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto, como siempre, estar por aquí. Sí, encantado de tenerte por aquí. Igualmente a Pepe Bainat, a Bolsas y Futuros. Hola, Pepe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues preparados para pasar revista a todas las consultas que, ya saben, nos pueden realizar los oyentes en el 91 533, en 1851. Estamos vía WhatsApp, ahí pueden poner comentarios escritos, bien, notas de voz, de audio, en el 609 22 47 16, 609 22 47 16, y cómo no, interactuar con nosotros, donde se nos ve, en nuestro canal de YouTube, en el streaming, donde enseguida Javi y Pepe nos ponen todo el material gráfico, siempre tan presente y tan requerido por parte de los oyentes. Antes, a ver cómo estáis viendo el momento de los mercados, Javi, que hacía unas semanitas que no hablábamos contigo. Empezamos con tus palabras. ¿Cómo ves la evolución? Pues no sé si decirte máximos o ya maximísimos, o por lo menos hablando también principalmente en renta variable americana, en el oro y tal. O sea, en general, muchos, muchos, muchos de los mercados están descontando, pues parece que una victoria de Trump, o por lo menos aquel partido que teóricamente suele potenciar mejor la economía. Y la cosa sube y sube. Estos últimos días, pues bueno, como podéis ver, el S&P 500 está un poco, con un poquito de dudas, pero no dejamos de coquetear con máximos. Si sigue para arriba, si vamos al Nasdaq, casi, casi lo mismo. El oro, a pesar de ser utero y que mete un activo refugio también más. Parece que hay hambre, hay hambre porque nos vayamos al verde. Hay hambre y apetito por el riesgo. Pepe. Bueno, pues básicamente lo mismo, ¿no? Lo que vemos es mercados muy fuertes. La verdad es que vemos subidas bastante continuas en casi todos los índices. Y lo único que podemos decir es que mientras la fiesta continúe, pues habrá que estar ahí, ¿no? Esa es un poco la situación general. Vemos al IBEX que, bueno, pues está consolidando aquí, pues bien, por encima de estos máximos anuales que tenía. Hoy ha hecho una vela interesante porque acaba justo en los máximos del día. Eso debe ser positivo. El DAX en zona de máximos, el Eurostock ahí muy cerca también de máximos. Y sobre todo lo más importante, ¿no? El S&P 500, máximos históricos y consolidando. Y el Nasdaq, pues con esta escalerita alcista y muy cerca de atacar estos niveles, ¿no? La zona de los 20.714, 20.710. Aproximadamente máximo. Entonces, bueno, la cosa está que si no hemos sido capaces de caer en los meses que era más posible que cayéramos, que era en septiembre, en octubre, pues dudo yo que lo hagamos en los meses en teoría buenos a partir de noviembre. Por lo que yo creo que puede haber un nuevo impulso. De hecho, hay un dato importante y es que, bueno, pues la inteligencia artificial va a tope. El CHAP GPT-5 saldrá en noviembre y podría haber una especie de explosión de nuevo en la inteligencia artificial y que todos los valores que vuelan a inteligencia artificial, pues que tengan de nuevo subidas bastante fuertes, ¿no? Podría incluso ser el inicio de esa famosa burbuja que se habla, ¿no? Pero podría haber un nuevo impulso de todo este sector. S&P 500, Pepe, haber niveles a considerar ahí con el índice amplio de bolsa americana. ¿En S&P 500? Sí, mira, el S&P 500... No podría perder bajo ningún concepto. 5.670 fueron en concreto y aquí se apoyó aquí. Entonces, bueno, podía venir algún movimiento incluso a la baja o un poquito más, pero no pasaría nada. Es decir, que ese nivel es muy importante. Luego, encontró una mini resistencia aquí en la zona de los 5.770, que luego superó también. Bueno, perder ese nivel ya sería una pequeñita señal de debilidad, pero realmente lo importante de verdad es esa zona de 5.670, nivel que no debería perder. Activos a seguir considerando. El movimiento que estamos viendo en bonos, también en activos cripto. Por ahí, Javi, que lo dominas, a ver si nos puedes enseñar el gráfico de Bitcoin. ¿Se está viendo también interés o posicionamiento de los inversores de cara a los resultados del 5 de noviembre? Sí, sin duda. Pero bueno, en este caso es importante. Hablando de cripto, mejor diferenciamos un poquito entre Bitcoin y el resto, porque están un pelo descorrelacionados. En cuanto a lo que es Bitcoin, pues sí, vino a parte de... Bueno, ya sabemos que lleva seis meses en un eterno lateral, pero bueno, ya ha ido superando la estructura bajista de la que está adoleciendo los últimos meses, sobre todo desde que ocurrió la pequeña debacle japonesa. O sea, hace nada, hace menos de 48 horas tocó los 69.000. Y bueno, está ahí buscando soporte en los 66.5 aproximadamente esa zona, pero desde luego tiene un poco también lo que comentaba Pepe. O sea, normalmente las criptos en el último trimestre del año suenan ser muy fuertes y después de halving siempre han sido terriblemente verdes. Entonces, por lo menos por la estacionalidad y por el gráfico, en Bitcoin tiene muy buena pinta. En el resto del ecosistema se va a necesitar quizás un poquito más de tiempo. Tiempo tenemos. Por delante tenemos valores internacionales ganando hoy un poquito con bastante claridad los estadounidenses. Mercado americano, aunque de activos chinos cotizados allí, caso de Alibaba, que tenemos alguna pregunta. Luego escuchamos notas de voz que nos preguntaban por el gigante del comercio electrónico chino. Pero vamos a empezar en mercado español con protagonistas hoy. En el lado de las caídas, Solaria para Tipepe. Y luego nos echa un vistazo a Cerinox, a Javi, que pregunta José Ramón. A ver, la compañía de módulos fotovoltaicos, Solaria, Renovables, Pepe. ¿Qué pueden decir? Tanto Solaria, pues para ti, Pepe, como a Cerinox para Javi sería para entrar. Está interesado el oyente en un stop también que le comentéis. Hoy hemos visto y hemos visto antes en Claves Americanas, informe de Citi importante sobre pares de Solaria en mercados americanos. Bueno, las Fert Solar o Canadian Solar, mal día para Renovables con los movimientos en bonos, que eso también juega. Ahí liderando las pérdidas las dos acciona, pero también Solaria. 10 con 10, menos 3,63% de caídas. ¿Momento sería bueno para entrar? Pues yo la verdad es que creo que no. Porque realmente lo que ha hecho Solaria es una señal bastante fea. Si vemos el histórico de Solaria, Solaria había tenido un movimiento tremendamente altista, sobre todo hasta final de 2020. Y a partir de ahí encontró un soporte muy importante, ¿no? Que estamos hablando de la zona entre 12,50 y 12,20. Este sería un poco el nivel clave. A partir de aquí lo aguantó varias veces, pero llegó un momento que lo rompió. Lo rompió con fuerza, volvió a buscar este nivel que era una resistencia, un soporte, perdón, se convirtió en resistencia. Volvió a testear la resistencia y a partir de ahí ha roto esta pequeña tendencia alcista que tenía. Y otra vez para abajo, justo desde la zona de la media 200. Normalmente cuando ocurre esto, la situación es muy peligrosa. Es un valor que podría continuar cayendo con fuerza. Este movimiento no es nada positivo. Y ahora en teoría, pues lo único que le queda es ir a buscar este soporte. Esta zona de mínimos que vimos aquí. A ver si hay suerte y aguanta esta zona de 9,35. Pero el aspecto es bajista y malo. Yo realmente lo que le digo a los oyentes es que no busque valores bajistas para entrar. Que busque valores alcistas que hay unos cuantos que lo están haciendo bien. Este en concreto tendría que superar de momento la zona de 12,50. Y hemos visto que lo ha intentado, no ha podido y vuelve a caer con mucha fuerza. Yo desde luego no compraría bajo ningún concepto. Y el aspecto de Acerinox, ¿mejora el de Solaria, Javi? Un poco más. Sería también para entrar. Un poco más. Como suelo decir, depende cuál es la estrategia del oyente o de la oyente. Pero bueno, como podéis ver en el gráfico, Acerinox lleva lateral entre 8 altos y 10,5. Pues lleva desde 2023. O sea, lleva año y medio largo. Teniendo en cuenta que la verdad es que la zona de 8,8, 8,7 es un soporte bastante, bastante fuerte. Pues bueno, a lo mejor un rebotito, un rebotito. O sea, para mí no es una entrada ideal. Yo esperaría, intentaría buscar otras opciones, porque como bien dice Pepe, y eso para mí es una máxima, la tendencia es tu amiga y hay que intentar buscar fortaleza y tendencia. Pero bueno, si por lo que sea consigue salir de este lateral gigantesco, pues puede haber una posibilidad para hacer algún pequeño arbitraje de cara a niveles de ahora mismo hasta quizás los 10. Pero en general yo no estaría en este tipo de valores. Y la tendencia en ACS, más consultas en el WhatsApp, Pepe, para ti. Una zona de entrada nos solicitan en la compañía de infraestructuras 43,96. Hoy ha perdido 0,14. En ACS, ¿no? ACS, ACS. Vale. Bueno, pues lo que vemos es que es un valor muy fuerte. Es un valor que sigue haciendo máximos históricos. Es verdad que ha tenido aquí una zona extraña, en la que superaba máximos se los perdía, superaba máximos se los perdía. Y ahora, bueno, por los últimos máximos que ha superado, de momento no los ha perdido, ¿no? Este nivel es bastante importante, la zona de los 41,25. Aquí por primera vez los supera, los aguanta y sigue subiendo. Bien, es un valor que está dando ciertas señales de divergencias bajistas en gráficos de largo plazo. Es un valor que la subida ha sido espectacular y que en algún momento tendrá una corrección acorde a la subida. Entonces, creo que no es un valor para compras para el medio y largo plazo, porque quizá, pues, el potencial alcista está consumido en una gran parte, pero sí que se puede seguir con estrategias de más corto plazo. De momento, desde luego, mientras no pierda la zona de 41,20, se puede mantener, pero yo es un valor que, bueno, pues, que no compraría así como así. Creo que me esperaría a que hubiera, pues, una actividad de consolidación más grande, una, pues eso, una vela más importante para entrar. Es un valor alcista, si se está dentro creo que hay que mantener, con esta zona de 41,20, pero para nuevas entradas creo que puede ser un poco peligroso. A ver, un oyente está dentro, Javi, en dos valores. Ambos para ti. Primero Amper y luego Sabadell. Y sería preguntado a Miguel para ampliar posiciones en los dos. Sería con vistas a largo plazo y en Sabadell en concreto por el dividendo. Amper y Sabadell, los dos para ti. Muy bien. Amper, bueno, viene de una recuperación, una cierta recuperación que tuvo a principio de año, después está mucho, mucho tiempo acumulando. Parece que está empezando a romper. Nos preguntan mucho por Amper últimamente. Sí. Bueno, la verdad es que la acumulación que lleva haciendo desde junio, la verdad es que las velas son bastante amplias, no tengo volátiles, pero la verdad es que ha sido una acumulación bastante interesante. Para mi gusto le falta un poquito más de subida, ¿vale? Un poquito más de ruptura. Tiene aquí una resistencia un poquito más arriba, zona de 0.11.8, incluso 0.12 sin apuras, que estaría bien que la rompiese. Y a partir de ahí, a partir de ahí, pues incluso 0.12.5 podría ser interesante. Pero bueno, un poquito. Si ya está dentro, pues ya está dentro, pues bueno, de momento es... Falta un poco más para entrar, pero vamos a ir a estar dentro. A lo mejor recarga alguna posición cuando esté un poco más arriba. Lo he dicho, 0.12.4, 0.12.5 puede ser interesante. Y luego Sabadell. Y Sabadell, a ver, los bancos hoy, sí, casi todos en subida, a lo largo del programa hemos venido contando algo de peor comportamiento relativo para el resto de europeos españoles en ganancias. Sabadell, el mejor hoy entre los títulos financieros, 0.84 en el euro con 85. Bueno, Sabadell está en un momento de acumulación. Ahora mismo está ahí en un lateral. Creemos que no se ha disfrutado, obviamente. Pero bueno, en general viene una tendencia del cilísta bastante interesante. Bueno, suponiendo lo mismo que ya tiene una posición y si quiere seguir esa estrategia de dividendos, pues no es un mal momento. No es un momento, obviamente, suponiendo lo dicho de seguir. Seguir con la estrategia de dividendos y siempre con la sombra del BBVA, pero bueno, en general eso beneficia más a este valor que al otro banco. Entonces, siempre dentro de una estrategia de dividendos sí que es interesante poner alguna posición nueva en este activo. Vamos a ir aparcando valores nacionales, aunque nos quedan un poquito. En el caso de SACIR o de Repsol, también títulos que de forma reiterada venimos contestando en los últimos consultorios. Pepe, si no es para ahora, sí que vas anotando un valor, que es el ticket. No me ha dado tiempo todavía a mí a localizarlo. H-I-M-S, que se llama Hims and Hairs Health, puede ser, con ticket H de Huelva, I de India, M de Madrid, S de Soria. Pero lo dejamos. A ver, que vamos a otro de los directores en bolsa francesa, Saint-Gobain, que pregunta Carlos. Pepe, sería para vender con ganancias. S-G-O de la bolsa francesa. ¿Dónde pongo orden de venta? Dice que no tiene prisa. Con Saint-Gobain. Vale, pues esperad un segundo, porque se me ha quedado un poco ahora. Me has dicho perdón al ticket. Ahí tienes S-G-O, Saint-Gobain. S-G-O. Está 82,98, sí, menos 1,52. Hoy ha perdido. Y preguntaba, Carlos, que tiene ganancias y sería para donde pone orden, comando de venta. Bueno, pues vemos que es un valor en máximo histórico. que lo está haciendo bien y a mí lo que me gusta especialmente es que ha tenido un buen proceso de consolidación. Este es el momento en el que a mí me gusta comprar los valores. Cuando después están en máximos históricos, tienen este proceso de consolidación y luego rompen, por decirlo así, la parte alta. Bueno, yo creo que es un valor que ha atacado la zona de máximos históricos. de momento está dudando y aquí, pues bueno, pues se puede hacer una estrategia un poco con un stop bastante más ceñido en la zona de los 80, perdón, que no perdiera la zona de 80, pero yo creo que el nivel más claro de soporte de momento todavía debería ser un poco más abajo, ¿no? Deberíamos estar hablando de la zona de 75. Yo ahora mismo supongo que es un valor que lo tiene desde hace tiempo, que está yendo muy bien. Creo que es un valor que mantendría a menos que perdiera la zona de 74. Si superara claramente la zona de 85 con fuerza ya le subiría el stop por debajo de 80, pero de momento lo dejaría todavía por debajo de 75. Petroleras y no Repsol, Javi, Shell, Royal Dutch. Pregunta Juan, ¿cómo verían una entrada? ¿Cuáles son los soportes y resistencias a mirar, a considerar, a ver con Shell? Muy bien, a ver, Shell, Shell, Shell. Está, bueno, está en una estructura, tuvo una pequeña distribución aquí y está en una pequeña estructura bajista, entonces, pues la zona de 29, la zona más interesante a corto plazo es la zona pues 29 abajo, es 29 de 3, era la entrada digamos un poquito más ideal y si quiere pues ya el siguiente punto sería ver que cumpla pues la resistencia leve que tiene pues por la zona de 32, entonces, yo quizás esperaría un poquito para ver si rompe 32 pues que entre por esa zona y si la rechaza pues lo he comentado, los 29 largos serían incluso más interesantes. a ver, tenemos de NIO, bolsas americanas, contratistas de defensa, luego concentramos todos los valores americanos ya después de cuando hagamos una pausa. Tuvacex, por aquí pregunta Carlos, Pepe, quería preguntar por Tuvacex, se me ejecutó un stop de beneficios en el valor actual aproximadamente y no descarto volver a entrar. ¿Qué opinión le merece al experto? Pepe, Tuvacex. Bueno, pues Tuvacex es un valor que lo estaba haciendo bastante bien, la verdad es que después de romper esa tendencia, esa tendencia de pequeña tendencia bajista que tenía como de consolidación, a mí me gusta lo que está haciendo ahora. La verdad es que es un valor que le puso un stop el oyente, pero realmente el stop tendría que haberlo puesto un poquito más abajo, tendría que haberlo puesto en esta zona de aquí porque es donde hace un mínimo y luego desde aquí sale otra vez al máximo. Entonces realmente yo creo que se puede tomar otra posición y poner un stop por debajo de la zona de 320 para darle un poquito de margen. Quizá para tomar la posición habría que esperar que superara esta zona de aquí, la zona de 338 y bueno, se puede hacer una estrategia, comprando a 338 supera y poner un stop en 319 y dejarlo a ver. El aspecto es bastante positivo, es un valor claramente alcista y después de una buena consolidación pues vuelve a arrancarlo. por arriba pues bueno, estamos viendo que estamos en zona importante de resistencia y si acaba por superar bien este nivel pues podría continuar subiendo y ir a buscar incluso esta zona de máximos superando los 6. A ver, máximos en los dos grandes del IBEX y un oyente tiene tanto Inditex como Iberdrola, Javi, en ganancias considerables, dice que gana 60% en Inditex plus valias en Iberdrola del 40%, pregunta que quiere vender una y comprar en la otra, por cual se decide bien acumular más Inditex y vender Iberdrola o bien deshacerse de la textil y entrar con más capital en la eléctrica, Inditex e Iberdrola como jugamos los máximos en ambos valores. Pues aquí comparando una con otra tiene mucho mejor aspecto ahora mismo Inditex. La verdad es que Iberdrola hizo un lateral gigantesco durante 23 y un poquito parte del 24 y ya rompió justo en agosto pero bueno ya ha dado un par de síntomas de un poquito de debilidad. no está mal, sigue estando bien, y está buscando está buscando apoyos en media 13.6 incluso puede que 13.5 no está, la verdad es que las dos en general están bastante bien pero a pesar de que mira, podemos aquí haciendo un poquito de zoom un poquito de zoom a ver no me deja fallos de efecto bueno como hay más o menos pues aquí podéis ver la cola la cola de la cola sema este es diario bueno da igual el punto el punto es que a pesar de que ambas están buscando han buscado pues acumulaciones en varias de las medias directoras lo ha hecho como se llama Inditex lo ha hecho mucho mejor de una manera mucho más limpia y lo sigue haciendo igual o sea la tendencia y el momentum que tiene ahora mismo Inditex es mucho más interesante que Iberdrola teniendo en cuenta que estamos con dos acciones que vamos la están rompiendo Inditex e Iberdrola seguimos en Ibex Pepe con Ferrovial que preguntan en el YouTube Juan desde Zaragoza estoy dentro o en Ferrovial puede seguir o puede salir bueno pues Ferrovial es otro de los valores que lo está haciendo bastante bien vamos a ver ahora el gráfico veremos como está ahí luchando de nuevo por superar el máximo de históricos aquí lo tenemos vale bueno lo único que vemos en Ferrovial es que hay unas ciertas divergencias bajistas entonces esto el único problema que tiene es que podía venir alguna caída fuerte en algún momento el problema es que cuando viene una subida llevamos una subida tan tan grande pues en algún momento me da una corrección acorde a toda la subida y el tema está que en este último movimiento se detectan en gráficos semanales sobre todo divergencias bajistas sobre todo en el MAC yo la verdad es que cuando vi esta caída ya pensé que podría ser que estas divergencias empezaran a hacer su papel y volver a caer con fuerza pero han vuelto otra vez a la parte alta lo que pasa es que tiene una resistencia y que de momento pues parece que no puede superar digamos que es la zona de los 39 ¿cuál es la idea? pues la idea es que se puede mantener siempre y cuando no pierda este nivel que es el nivel realmente más importante que tenemos ahora que es la zona de los 34,3 estamos hablando de que está un poco lejos pero ese es el punto realmente máximos y mínimos crecientes hasta que no haya una señal realmente contundente no es un valor para salir pero desde luego si hubiera esa señal contundente y perdida esa zona cuidado porque las caídas podrían ser muy fuertes de momento si las bolsas continúan fuertes puede seguir ganando altura aunque ya digo que no creo que sea para una compra para medio o largo plazo más bien se puede hacer operaciones de más corto plazo Entonces de infraestructuras que te han tocado Pepe las ACS y Ferrovial valores más IBEX a ver Merlin Properties Javi y valores sensibles como son estos los inmobiliarios al movimiento en los en los tipos de interés preguntaba Iván ¿podrían analizar Merlin? Estoy con perdidas y no sé si vender o esperar Gracias Merlin Properties Muy bien Merlin ahora mismo después de haber tenido pues como tú habíamos comentado este repunte este repunte por el tema de los tipos a continuación está ahora mismo en la búsqueda pues básicamente estaba buscando la media justo ahora mismo la semana la está tocando con esos 10.50 10.60 hay que ver no tanto esta semana pero más bien la semana que viene hay que ver si rebota o no rebota si no rebota es tiene mucha pinta de que se va a ir más abajo a niveles de 10 9.8 una cosa así desde luego si no si el oyente o el oyente no está no está cómodo con este valor a pesar de que todavía tiene para seguir rebotando y tiene potencial para ser robo acabamos de ver varios valores que están altamente interesantes entonces dependerá dependerá un poco de lo que haga la semana que viene pero si pues el oyente o el oyente no tiene paciencia pues puede rotar el dinero hacia otras posiciones que tienen la tendencia mucho más confirmada y posiciones podría ser en compañías de defensa hoy no ha salido de momento Indra pero si vamos a echar un vistazo a la vuelta de una brevísima pausa Pepe contigo a Lockheed Martin a ver hoy importante revolcón que se está llevando el título un oyente quería sobreponder a Lars en cartera aprovechando el importe recorte que está sufriendo y tras resultados también presentaba cuentas RTX que ha vuelto a aumentar sus previsiones para 2024 por la demanda de reparaciones de aviones y sistemas de defensa enseguida volvemos lo hacemos con esas contratistas de defensa con Lockheed Martin y más títulos ya sobre todo estadounidenses estamos en el consultorio con Pepe Bainat y Javi Gón respondiendo a todas las consultas dudas que nos hacen los oyentes segundo día consecutivo de pérdidas de momento en bolsas americanas tenemos descensos en SP500 del 0,30 abajo Dow 27 puntos nada poquito un 0,06 42.903 Nasdaq referencia 100 recortando un 0,4 en 20.282 puntos con muchos resultados y nombres propios protagonistas en renta variable americana una de ellas son las acciones de Lockheed Martin PP no alcanza las previsiones de ingresos en el tercer trimestre acciones cayendo pese a que la compañía ha mejorado expectativas de beneficio y ventas para todo 2024 dice José Antonio las tengo en cartera con plusvalías de en torno al 40% querría sobreponderar aprovechando el recorte de hoy tras presentar esos resultados ¿qué opinas? bueno pues la verdad es que es un valor que había subido mucho que bueno ha subido al olor de todas las guerras que tenemos por ahí en marcha y ahora pues ha llegado el momento de tomarse un descanso realmente el tema está en que después de haberse separado tanto de la media 200 que está en la zona de 511 aproximadamente bueno pues lo normal es que la caída todavía profundiza un poco más porque estamos viendo que aquí ha roto una pequeña asociación de máximos y mínimos crecientes y aquí ha dado una señal una primera señal de debilidad a partir de aquí bueno pues tiene un segundo soporte que vamos a ver si lo aguanta en la zona de los 562 este soporte es bastante importante yo creo que si quiere tomar más posiciones tendría que buscar esta zona esta zona de 562 habría que ver si aquí vemos apoyo del dinero vemos que hay compras y a partir de ahí pues se puede pensar en tomar una posición pero si no aguanta esos 562 cuidado porque podría ir perfectamente a buscar la zona de la media de 200 y estamos hablando de ir a buscar a lo mejor pues esta zona de máximos anteriores la zona de los 505 o por ahí que ya está un poco más lejos yo no compraría hoy el primer día que salen resultados pero una vela negra fea con mucho volumen no es día de compra hay que esperar hay que ver que la acción se pare un poco que se estabilice y a partir de ahí si volvemos a ver fortaleza se puede tomar alguna posición pero hoy no creo que sea el día dejamos que que madure ¿no? Lockheed & Martin a ver compañías tecnológicas para entrar Javi en Bolsa Americana Broadcom y tu opinión mira esta también viene bien sobre las acciones de MicroStrategy muy vinculadas a la evolución del Bitcoin dice un oyente Broadcom y MicroStrategy muy bien vamos a ver Broadcom pues comportamiento bastante bueno no sé si ha dicho para entrar o para mantener para entrar para entrar al menos Broadcom la otra no me queda claro si la tiene en cartera o quiere tenerla ok pues la verdad es que está en un punto no he terminado de romper máximos a mí ya lo he hecho muchas veces a mí me gusta comprar las las acciones en ruptura y si puede ser el máximo es mejor entonces la verdad es que está en un buen punto de entrada incluso si apura un poquito pues eso si retrocede un poquito incluso a niveles de 168 puede ser interesante pero la verdad es que está en un nivel muy interesante de entrada muy buen aspecto en general o sea poco que comentar está muy bien y nuestra amiga MicroStrategy pues bueno MicroStrategy está ahí en la pelea con Bitcoin o sea están ahí retroalimentadas una con la otra lo que pasa que fíjate si Bitcoin es un activo volátil que MicroStrategy parece que le quiere ganar no está no está mal pero no está mal no tanto por el aspecto que tiene el monográfico o sea vale tuvo una ruptura hace bueno menos de un mes tiene una ruptura hace menos de un mes que coincide también con esa ruptura que tuvo de los 64 65k de Bitcoin pero bueno como están tan interrelacionadas tan correlacionadas pues es muy probable que Bitcoin suba entonces si Bitcoin sube MicroStrategy va a subir notas de voz venga ya tenemos unas cuantas y vamos a dar las respuestas la primera buenas tardes enhorabuena por el programa el mensaje de San Miguel de Valencia para los analistas del programa del consultorio preguntar por T de Teruel W Lérida Oviedo un stop loss estoy más o menos a precio en el valor es un valor muy volátil y quería un stop loss holgado y luego al otro analista preguntarle sobre Apple he entrado en apertura de mercado después de haber caído el valor un uno y pico por cien aproximadamente y bueno si quieren subir la bolsa americana para tener una sensación positiva para las elecciones pues tienen que subir los valores de mayor ponderación en el y los que tienen más nombre Apple es uno de ellos por ello ver el analista que recorrido le ve y un stop loss venga gracias a ver la tesis sobre Apple a ver si la refrendas PP y ese valor volátil que le hemos cogido la matrícula era Twilio es Twilio lo tienes tú y esa te la quedas tú Javi que es una aplicación de mensajería Apple PP valores directores valores seguros de cara a algo de incertidumbre que puedan dejar los resultados electorales bueno hay que partir de la base de que seguro seguro aquí no hay nada y menos un valor que ha subido mucho que está en zona muy cercano de máximos históricos eso no quiere decir que vaya a bajar ni mucho menos pero que seguro no podemos hablar entonces bueno lo que sí que es cierto es que es un valor que está muy ligado también a la inteligencia artificial es un valor muy fuerte es director del mercado y si pensamos que el mercado lo va a seguir haciendo bien pues muy probablemente Apple lo haga bien lo que sí que es cierto es que yo en vez de comprar hoy me hubiera esperado a que superara máximos históricos porque lo tenemos ahí ahí justito es decir que si supera los máximos de la semana pasada que marcó 237,49 ya tenemos esos máximos históricos a mí me gusta comprar más ruptura esto es un poco como anticiparse a la ruptura no suele ser bueno anticiparse así que bueno yo creo que si supera esos 237,5 es una compra clara la posición que tiene ahora yo le pondría un stop por debajo de los últimos mínimos que ha hecho en la zona de 221 y a partir de ahí pues a ver si hay suerte y rompe en cuanto a resultados ¿cómo van a ser? pues no lo sabemos lo importante es cómo se lo tome el mercado es cierto que lo que vemos es que últimamente todos los valores que están en zona de máximos históricos suelen sacar resultados muy positivos que se nos toma muy bien el mercado como vimos Netflix el otro día así que bueno creo que la probabilidad que sean buenos y que el mercado se lo tome bien es grande a la espera de esos resultados de Apple últimas fechas también el valor ha venido subiendo gracias a la fuerte demanda que algunos informes vienen destacando de sus nuevos iPhones sobre todo en el mercado chino a ver esa volatilidad en Tuilio una operativa Javi bueno Tuilio fue una de las grandes beneficiadas igual que Zoom y otras tantas en la pandemia y bueno se puede ver claramente el gráfico como subió y bueno como se desinfluó después en el 22 entonces bueno suponiendo que ha habido más o menos una entrada ahora donde la ruptura ideal de la última acumulación que se ha sido pues hace un par de semanas si quiere uno habría que ver cuál es la definición de holgado que tiene el oyente pero bueno niveles de 63 que es digamos la resistencia más importante que tienen por abajo sería interesante y luego ya el último mínimo relevante que sean 53 ya por arriba pues por arriba tenemos más o menos por 80 que es donde está la siguiente perdón soporte que decía donde está la siguiente resistencia y el punto ya clave clave zona de los 85 88 más o menos son los niveles más claves que tiene que tiene este valor más consultas nos va quedando un poquito vamos acelerando que nos queda también la pizarra escuchamos un audio buenas tardes a ver si podía cualquiera de los analistas decirme si era buen momento de entrar en Alibaba y también como venta algo muchas gracias Alibaba solo Talgo ya la hemos tratado ayer mucho Pepe Alibaba Bueno pues yo creo que los valores chinos pueden estar en un momento muy interesante porque han tenido un primer arranque bastante bueno y ahora han tenido una corrección entonces aquí hay que tener en cuenta una cosa la primera es que en algún momento la bolsa china iba a arrancar he tenido varios tomagos y parece que esta podría ser la buena y luego hay que tener en cuenta también que la inteligencia artificial china está apretando el acelerador es decir que todas las tecnológicas grandes chinas podrían estar ante un momento muy interesante para tomar posiciones ¿no? Aún así pues bueno en este movimiento correctivo lo mejor será un poco pues esperar a ver esta sucesión de máximos y mínimos decrecientes yo creo que habría que comprar superando la zona de 104,5 sería un poco el nivel que nos daría un poco ya la compra porque podría seguir goteando un poco más pero desde luego creo que podemos estar ante una muy buena situación para comprar este valor que por fin podría empezar a dar alegrías después de todas las penas que ha dado durante tanto tiempo y otra que nos estábamos aguardando que luego un oyente nos lo recuerdaba que era de las primeras además una criptominera y es para ti Javi Corz seguro que la tienes fichada Cor Scientific Mercado Nasdaq C-O-R-Z criptominera y comentaba el oyente si le podrías decir algo hasta donde podría llegar y soportes que gracias un poco lo mismo se tiene un gráfico mira si veis gráfico de Bitcoin gráfico de Corz pues Corz está un poquito mejor que Bitcoin pero están gráficos muy bastante parecidos entonces a ver en cuanto a niveles puros pues ahora mismo está ahí en máximos en zona de resistencia por el propio máximo histórico eso es un punto interesante de entrada si quieres esperar un poquito más el siguiente nivel pues ya lo estamos viendo en 12-30 y en cuanto a perspectivas bueno ya han pasado seis meses desde el halving que normalmente suele ser como una fecha un poco más importante cuando digamos ya los mineros y tal se empiezan a estabilizar después de haber cortado a la mitad la cantidad de Bitcoins que minan por bloque así que pues paso un poquito lo mismo que dije con MicroStrategy o sea tanto por estacionalidad como por geopolítica por un poco de todo la verdad es que no hay nada seguro como bien comenta Pepe pero parece que las apuestas o la tendencia va por el verde entonces pinta bien vale pinta bien y los niveles los comentados o sea si ahora puede ser un buen nivel si termina de romper y si quieres pero un poco más abajo pues 12 altos 12,9 12,8 vamos con la pizarra las ideas que nos dejáis esta tarde de martes la pizarra empezando con la tuya Pepe bueno pues yo voy a quedarme con dos valores americanos que son los que realmente están empezando a a hacerlo bien ¿no? bueno uno de ellos es Netflix que la verdad es que los resultados se han tomado extraordinariamente bien han marcado nuevos máximos históricos y esto es lo que se llama una vela de escape cuando sale con un gap marca una vela blanca y normalmente esto pues tiende a continuar subiendo así que bueno se puede poner un stop por debajo de la zona de 730 y tomar una posición en este valor perfectamente y luego bueno pues el siguiente valor que me voy a quedar es el con envidia envidia porque precisamente ayer superó máximos históricos me parece de una fortaleza tremenda el que haya superado máximos históricos ahora creo que la inteligencia artificial va a seguir teniendo muchísimo empuje y que envidia es el actor clave de la inteligencia artificial entonces creo que podemos vivir una época de subidas muy fuertes aunque haya subido mucho y bueno creo que puede ser el motor del mercado de la inteligencia artificial ¿qué es lo que hay que hacer? pues comprar cuando hay señales no comprar porque sí ahora una señal bastante importante de momento se le puede poner un stop por debajo de este último mínimo en la zona de 128,5 pero creo que es un valor muy positivo señales en envidia y netflix las ideas en la pizarra de Pepe Bainat nos vamos con las tuyas Javi pues ya que hemos hablado varias veces de este activo durante el día de hoy ¿por qué no repetir? Bitcoin en general ahí para existir ya se ha comentado estacionalidad del activo estacional del activo tanto por años como por el tema del halving el tema de cómo están las elecciones incluso cómo están por dentro las cosas de los bancos BlackRock no deja de comprar no deja de comprar los exchanges no deja de tener que haber menos ¿cómo se llama? menos bitcoins y si incluso tú buscas en Google o buscas las tendencias buscas bitcoin no está de moda está incluso el oro mucho más de moda y aún así está subiendo bastante entonces se está encalentando bastante la cosa ¿hacia dónde puede ir? pues ya veremos cuando llegue los 73K que es el máximo histórico a lo mejor algún rechazo pero el potencial es muy grande nos queda nada dos minutitos y varios valores que nos vamos a dejar antes no sé si te dio tiempo Pepe y nos vamos con el con el que te apuntábamos el de HIMS sí, sí lo bien lo tengo HIMS and Herz Health que era algo de TED Salud que preguntaba además José Luis y buenas tardes para Pepe Bainat ¿le podrías decir soporte y objetivo para este título y si es posible un análisis? pues contento que se va a poner sí, bueno al final es un valor que ha llegado a la zona de sus máximos históricos no tiene mucha historia empezó pues en 2020 2019-2020 a partir de ahí aceleró cayó con fuerza y ahora ha vuelto a la zona de altos yo creo que es un valor positivo es un valor que lo está haciendo bien sobre todo ahora que ha roto esta tendencia bajista y ahora pues bueno yo creo que es un valor que puede continuar haciendo esta sucesión de máximos y mínimos crecientes ahora es un valor que habría que ponerle un stop por debajo de estos 21,10 creo que ese nivel es importante pero es uno de estos valores que tiene pinta de superar estos máximos y continuar haciéndolo bien la superación de los 24,20 sería muy positiva y luego ya el máximo histórico absoluto en la zona de 25,7 pero bueno la verdad es que es un valor que no pinta nada mal pues con esos comentarios sobre Himsan Health nunca habíamos hablado de este título siempre es bueno Pepe Vainata Bolsas y Futuros Javier González Crypto Forex Systems a los dos muchísimas gracias como siempre aprovechar lo que queda de día un saludo hasta la próxima adiós antes hablábamos de Jamie Dimon y lo que publicaba The New York Times sobre sus aspiraciones a ocupar la Secretaría del Tesoro en Estados Unidos el Ministerio de Finanzas el cargo que en esta hora al frente de esa cartera es Janet Yellen es presidenta de la Reserva Federal y nos vamos con comentarios de la misma dice que se requiere una reducción del déficit fiscal en los próximos años ahí ponía hoy el acento y la alerta el Fondo Monetario Internacional en la presentación de sus previsiones de otoño dice Yellen que controlar los déficits ayudaría a asegurar la demanda de la deuda de Estados Unidos siempre se puede crecer en base al pasivo mañana volvemos como siempre cierre de mercados a partir de las 3 de la tarde adiós